Música Bienvenidos a una nueva emisión de Música en la Bahía. Como siempre les decimos desde donde estamos grabando el programa del día de hoy. Estamos en una de las casas amigas de nuestro programa, en la cantina Gliamichi, como bien marca el logo que está detrás mío. Estamos en la calle Rondó 236, en pleno centro aquí de Bahía Blanca. Una cantina-restaurant con muy buena onda, con música en vivo. Y los domingos también hay noche de salsa. Así que, buenos precios, buena atención y mucha diversión aquí en Gliamichi, en Rondó 236. Ustedes recuerden que nos pueden encontrar en Facebook. Pongan simplemente Música en la Bahía y toman contacto con nosotros. Hoy tenemos un programa con una banda muy, pero muy bien aceitada, muy bien lograda. Me refiero a la banda de jóvenes músicos bahienses que se llama Caro Cruz, que hacen muy buena música en voces y en instrumentación. Así que escuchamos ya mismo el primer tema de Caro Cruz. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas a un mismo lazo Me mire tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivio un poco más Ay, cuando no haya nadie Cerco lejos Ay, yo vengo a ofrecer mi corazón Ay, cuando los satélites alcancen Ay, yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Y hablo de países y de esperanzas Bueno, de cambiar Esta es nuestra casa De cambiarla por cambiar y no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Bueno, los integrantes de Caro Cruz Tenemos como primera guitarra a Facundo Silveira Anabella Petronzi en la voz femenina Bueno, acá al percusionista Toto Silva Y quienes habla Darío Coleto ¿Quién dijo que todo está perdido? A Jun Kabrera Petronzi en la voz Porque yo a heating том No mambo Aquí en el cielo Aquí en el cielo ¿Qué es lo que más En la voz Amén interpoles Amén Multi Ti A La voz La voz Piática Signif ¿Se Po化 Si yo te veo en el cielo ¿Puedo ayudarme a ser? Si yo te veo en el cielo Si yo te veo en el cielo Voy a encontrar mi camino Somos no hay nada Porque yo sé Just the same Here in heaven I can bring you down I can flip your ear I can bring you down 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 Estamos en la elaboración de temas propios, que también pasamos desde la campaña, que es una chacarera, hasta un blues, y desde celta hasta, no sé, flamenco, se podría decir, es muy variado. Don't you know my name, if I saw you in heaven, would it be the same, if I saw you in heaven? I know my name, if I saw you in heaven, would it be the same, if I saw you in heaven? I know my name, if I saw you in heaven, would it be the same? Kaiser Carabela, eventos, fiestas nacionales, particulares, vivir momento inolvidable, toda la fiesta del rock nacional, una banda local con nivel nacional. Kaiser Carabela, contrataciones al 154 05 4308. Seguros Rivadavia, la seguridad bien entendida. Seguros Rivadavia, en Punta Alta, Rivadavia 187, en Bahía Blanca, Fitzroy 69. Seguros Rivadavia, siempre más servicio, siempre a su servicio. ¿Querés un instrumento? En Bahía Music los tenés a todos. Audio, iluminación, accesorios, stock permanente, representante oficial Yamaha. Créditos personales, estacionamiento propio, Bahía Music, España 76. Bahía Music, España 76. Liamichi, café-restaurant, jueves y sábados, música en vivo, domingos, salsa con karaoke. Rondó 236, reservas al 156 48 49 25. Liamichi. Costanzó, sonido en vivo, giras de grupos y conciertos, shows, teatros, recitales, conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales. Celular 154 1208 95. Las marcas más importantes y un amplio salón para que encuentres el instrumento que buscas o necesitas, eso es Barítono. Barítono, excelente atención hecha por entendidos en la música. Barítono, instrumentos musicales, sonido, iluminación. Donado 376, teléfono 4 55 54 95. A veces cuando pienso que todo está perdido, Voy hacia alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerda la llegada de unos trenes. Salos de los mares, curvas en los puertos, con mujeres descalzas en el verde, Voy hacia el fuego con una mariposa, Y no hay rima que no rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas, cuando extraño todo, Pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una cosa de perder, Se pierde, se pierde, se pierde, pero se gana. La lucha es igual y igual contra un protesto. Y eso es ganar, no te pares, no te mates, Solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, La quietud de estar adentro, Se cree más en los milagros, A la hora del entierro, Este hombre trabajó, ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, Los amigos que siguen igual, La gloria en zapatillas, el florero vacío, ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué puedo? Pido para no perder, Voy hacia el fuego como la mariposa, Y no hay rima que no rime con vivir. No te pares, no te mates, Solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, Solo es una forma más de demorarse. Creo que esta cuestión de hacer variado, Tiene que ver con los gustos de cada uno. Esto está en el tipo de música que nosotros vamos a hacer, Y nuestra identidad va a estar en nuestras personalidades. Es decir que solo se va a dar la identidad de la música que hagamos. Me parece que la variación esa que hablamos de folclore, No importa mucho, lo que importa es que haya identidad en alguna cualidad de la música. Algún instante supo acunarme de changuito en mis sueños. Mararanti, Upiay, va cantando mi caja, y una con la sigue alguna, Sigue a la luna, 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 Cuando canto siento que es el duende Kichwa, Sigue a la luna, Que tira de mis venas, Me hace gritar, Al vidalear nuestras distezas, Yo soy cantor y dalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor, busco al sol, vidaleando hasta el sueño Mi caja está enamorada del grito santiagueño Mi caja está enamorada del grito santiagueño Cuando fuera, tal vez, esclava con la tierra Flores candeigas y alga romana en alguna primavera Flores candeigas y alga romana en alguna primavera Cuando cantas que esto me tira de mis venas Me hace gritar al nivelear nuestras distezas Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueño Ilumina Records, estudio de grabación y producción musical Tecnología y experiencia www.luminarrecords.com.ar Comunicate con la producción de música en la bahía Y vení a conocer el mejor estudio del sur argentino Ilumina Records Ilumina tus ideas En Pizzería Don Danilo encontrarás las mejores empanadas Gran variedad en pizzas Avenida Cerri 747 frente a la estación de trenes Reservas al 452-0977 Pizzería Don Danilo Un lugar ideal En el kilómetro 737 y medio de la ruta 22 Se encuentra el Complejo Termal Country Los Médanos Un lugar paradisíaco Hotel 6 piletas cubiertas Una terapéutica Spa termal Área de camping Complejo Termal Country Los Médanos La naturaleza A su alcance Una ayuda muy importante para recibirte Es hacer tus fotocopias en la casita azul 25 años con los precios más baratos de Bahía Impresiones al precio de las fotocopias Anexio Kiosco Y representante de Editorial La Ley 12 de octubre 990 Teléfono 451-4665 Pitágoras Una casa de música atendida por músicos Pitágoras Donde el músico se siente bien atendido Asesoramiento profesional Pitágoras Drago 63 Local 21 Teléfono 452-3013 Reparar, afinar y restaurar un instrumento Es solo para un especialista En Bahía Blanca Eso es sinónimo de Heriberto Rodríguez 30 años al servicio del músico Heriberto Rodríguez Eduardo González 84 Teléfono 488-1715 En Vázquez Hermanos Encontra los servicios que tu auto necesita Distribuidores Dunlop Un verdadero neumático Además, alineación, balanceo, frenos, tren delantero Beruti 575 Teléfono 455-8295 Hacemos una pausa en el especial de la banda Caro Cruz En el día de hoy Y nos metemos a la primera clínica que nos deja grabada El director de Lumina Records Guillermo Daniele Sobre técnicas para grabación de bandas Auspiciado, por supuesto En forma exclusiva por Pianolandia El violinista Xavier Inchausti Compra sus cuerdas y accesorios En Pianolandia Casa de Músicos O sea, los grandes compran en Pianolandia En su nueva dirección De Corrientes y Lavalle Teléfono 451-7082 Bueno, hoy quiero comentarles un poco Lo que es la temática de una mezcla Dentro de un estudio de grabación Dentro de un proyecto en un estudio hogareño Obviamente el proceso de mezcla Es el que precede Después de haber tenido una sucesión De pistas grabadas Ya sea pistas MIDI O ya sea pistas grabadas De instrumentos reales, voz, etc El concepto de la mezcla es muy variable Se supone que de una misma mezcla Quizás 10 ingenieros distintos Van a presentar 10 mezclas distintas O sea que en un punto nos supone Que la mezcla tiene un carácter Subjetivo Que va también en lo que es el propio gusto O el gusto de cada uno Que es lo que hace que tenga ese color O ese tinte sonoro Al nosotros escuchar algo Bueno, acá tengo un ejemplo Como para empezar a graficar un poco Lo que es más de lleno la mezcla Hay conceptos básicos que tenemos que tener En cuanto a una mezcla Y es que van a depender indudablemente De lo que es el estilo Del género que se esté mezclando Una banda folclórica Contará con no más de 6, 7 instrumentos Mientras que una banda de rock Va a contar con muchas más pistas Ya que una de ellas Microfonear la batería Conlleva a tener mayor cantidad Porque sus componentes se graban individuales Y más aún así es una grabación pop Donde se sobregravan muchísimos más instrumentos Y ya pasa a ser una cuestión de laboratorio Bueno, pero la cuestión es que Para arrancar el punto de partida En una mezcla es primero ordenarnos Si acá se puede ver Básicamente Acá empezamos a ordenar todas las pistas Una por una Y la forma que se hacen Es comenzando en el caso De que haya una parte rítmica Por la parte rítmica ¿Querés un instrumento? En Bahía Music los tenés a todos Audio, iluminación, accesorios Stock permanente Representante oficial Yamaha Créditos personales Estacionamiento propio Bahía Music España 76 Bahía Music España 76 Estudio jurídico previsional Doctora Buende Rigoglio Jubilaciones, discapacidades Pensiones Doctora Buende Rigoglio Drago 23, piso 2, oficina 8 Teléfono 455-4999 Horario de atención De 10 a 12 Y de 17 a 19 horas Almuerce o cena En un ambiente familiar Restaurán Estela Maris Exquisitos platos Y la espectacular Picada de mariscos Paella, cazuela Y mesa de postres También preparamos viandas Para empresas Restaurán Estela Maris Abierto mediodía y noche Reservas al 457-03-59 Ernesto Pilling Sin número Ingeniero White Costanzó Sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales Conferencias, festivales Fiestas empresariales y sociales Celular 154-1208-95 154-1208-95 Música para todos En Taller Santa Cecilia Desde los 6 a los 99 años Taller especial para chicos Con capacidades disminuidas Enseñanza de guitarra Canto, piano, inglés Disponemos de coro propio 19 de mayo 342 Teléfono 155-032-710 www.tallersantacecilia.com.ar En Pizzería Don Danilo Encontrarás las mejores empanadas Gran variedad en pizzas Avenida Serri 747 Frente a la estación de trenes Reservas al 452-0977 Pizzería Don Danilo Un lugar ideal Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos llegando lamentablemente al final de Música en la Bahía. Me imagino que el grupo Caro Cruz les ha gustado tanto como nos gustó a nosotros el día que lo grabamos en el restaurante León Dor, aquí en Bahía Blanca. Estoy terminando de grabar el programa cómodamente sentado en la entrada muy linda que tiene la cantina Glia Michi en Rondó 236 de Bahía Blanca. Estamos grabando hoy otra banda que la vamos a ver próximamente en nuevas emisiones. Recuerden encontrarnos en Facebook, simplemente busquen Música en la Bahía y nos escriben o nos mandan sus datos. Nos vemos la semana que viene, gracias a toda la gente que está detrás de cámara trabajando arduamente en el sonido, iluminación y cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias! But don't take it away from every place You don't know what it means to me Love of my life, don't leave me You stole my heart and now you desert me Love of my life, can you see? Break it back, break it back Don't take it away from every place You don't know what it means to me Do you remember when AC's born older And everything's so far away? When I get older, I will be there But you sigh, you remind you How I still love you I still love you Hurry back, hurry back Don't take it away from me Because you don't know what it means to me